Y bien amigos, tenemos esta arena, solamente combates épicos, pueden ser llevados a este torneo de artes marciales, porque el día de hoy Keiko Fujimori y Pedro Castillo tendrán su última pelea del ganador de este combate, tomará el control del país, y entrando primero, Keiko Fujimori amigos, hemos tardado en traer esta simulación al canal, porque no encontramos a una Keiko creada en la comunidad de creaciones, tampoco a un Pedro Castillo, así que tenemos que crearla de la nada, así que en los comentarios espero, pues me digan si se parece o no, a la tal vez flameante nueva Presidente de la República Peruana, Keiko Fujimori. Bueno, ahí está, fue la entrada de Keiko, y ahora veamos al que podría ser su verdugo, al que podría acabar con los sueños de Keiko Fujimori, el gran... ¿Quién es, Keiko? Con el lápiz. ¿Quién? Con el lápiz. ¿Con el lápiz? Ah, es cierto, sí, tienen que marcar el lápiz si es que quieren que Pedro Castillo gane, y tienen que marcar la K si quieren que... Oh, oh, Keiko Fujimori sea nuestra Presidenta, y hablando de lápiz, el hombre muerto, bueno, el hombre lápiz sería en este caso, ¿no? Y como pueden ver, miren, le hemos modificado su lápizito, parecía un martillo o al inicio, pero ahora sí parece un lápiz, ahí está Pedro Castillo, amigos. Y no voy a manipular a ninguno de los dos, la máquina va a decidir quién se lleva la victoria, y quién se lleva mi voto también, porque después de este combate voy a ir a votar, y la verdad es que iba a votar viciar y votar en blanco, pero se me acaba de ocurrir una idea de que mejor el ganador de este combate sea por el que vote más tarde, ¿no? Así que ya lo saben. Vamos a hablar por la banda presidencial, ¿no? Por un título, y me dicen, se toma su tiempo Carlos Castillo, debería haber entrado con cinco managers, ¿no? Recién que me acuerdo, ¿no? Ahorita, bueno, estamos en vivo, estamos haciendo todo muy rápido, pero en los debates Pedro Castillo siempre estaba por ahí, que respondía de una manera que dejaba mucho que desear, y también en sus meetings, se veía cómo le soplaban todo lo que tenía que decir, y curiosamente hubiera sido épico que tuviera cuatro managers, si no es que cinco en su esquina para que le puedan soplar qué movimiento hacer, ¿no? Pero bueno, es algo que se nos ocurrió, pero que no pudimos ponerlo porque nos acordamos recién, ¿no? Se nos ocurrió recién. Bueno, vamos a ver quién gana. ¿Quién crees que gana Yeiko? ¿Keiko o...? ¿Keiko gana? ¿Tú crees que gane Keiko? ¿No crees que gane el lápiz? ¿Por qué? ¿No te gusta? Porque es muy débil. Ah, es muy débil. Así es. Bueno, también creo que Yeiko está más informado de las propuestas de ellos que yo mismo. Ahí está, miren la hermosa banda presidencial que se llevará el ganador de este combate. ¿A quién gana tú vas a votar? ¿Ready? Ahí está. Vamos a ver quién gana, el que gana será mi voto, ¿eh? Ahí está la Keiko. Yo seré su presidente, de veras. Ahí está, tintin, 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 tintin. Y que la que golpea primero, golpea dos veces. Y es Keiko Fujimori, que no le va a dar ni una mínima oportunidad a Pedro Castillo, que le dice, no, gordita, no tengo por qué. Bueno, es una mujer, ¿no? y dicen que las mujeres no se tocan ni con el pétalo de una rosa pero Keiko, Keiko digo, pero Pedro Castillo me parece que más quiere ser nuestro presidente que estar dejando demostrado buenas morales en este combate bueno, Keiko está golpeando más de momento uy, miren, ya ve rendición le agarra las gotas y le rompe las piernas vayan por favor en los comentarios pensando qué nombre deberían tener los finishers de cada postulante de la presidencia Keiko Castillo tiene un movimiento, un finisher que los que han visto el video en vivo pues ya saben cuál es, ¿no? y espero entiendan la referencia cuando se la aplique porque imagino que tiene que aplicar tu finisher no lo van a ganar sin ni siquiera brillar de momento aunque sea en el combate y también tiene lo mismo Pedro Castillo tiene los movimientos un poco referente a lo que vienen proponiendo dice Gabriel 15 si Castillo gana se va a la mierda el Perú dice bueno, uy, rápidamente busca algo busca ahí buscar algo para terminar con la corrupción pero Keiko le dice yo tengo muchos más contactos que tú y por más que intentes la corrupción hundirá al Perú diablo mira ahí con la misma herramienta que ha querido sacar Pedro Castillo imagino que su palana y su rastrillo con el que pues cosechaba bueno, ahí está miren, miren esto amigos toma creo que se equivocó no creo que tenía que ir a trabajar a la chaca como vio que estaba ahí con césped afuera del ring Hermenegino dice que gane quien gane el Perú se va a la mierda bueno no lo sé lo manda con la mesa de comentarista y no solamente lo manda lo castiga y miren el gorrito ridículo que tiene el sombrerito no se le sale para nada a ver, a ver, a ver y si logra castigarlo con el poste amigos bueno, está dándole una paliza Keiko a Pedro castiga y ahora si miren llave de rendición palanca el brazo llave de rendición va a hacer que se rinda que se someta le va a arrancar el brazo Pedro castillo tiene que hacer algo rápidamente se rendirá uy, no se ha rendido todavía quiere seguir luchando por el Perú o por apoderarse de él al menos le rompe la espalda Keiko es muy pesada Keiko cae gorda cualquiera y lo acaba de comprobar Pedro castillo cuando ahí está el pisotón mata cholos y le sacó sangre y es todo para él lo dominó por principio y fin así como le enterró en los mitis y en los debates no, no lo logra todavía aunque está bañado en sangre aunque está bañadito en sangre Pedro castillo también y otra vez por segunda ocasión pisotón mata insectos serranos será todo, será todo será todo será una aviación será una aviación y ahora mira Keiko y la Keiko ganó y ganó rapidísimo y ganó rapidísimo y ganó rapidísimo acaso veremos una victoria aplastante de Keiko ante Pedro castillo no hizo nada Pedro castillo solamente vino a ser humillado solamente vino prácticamente a hacer lucir a Keiko y miren como se ven las calzones a la Keiko pero bueno amigos ven nos vamos a poner la música de fondo del Perú huevón nos vamos a poner ahorita mientras la van a estar dándole su su banda presidencial ahí está amigos y es la nueva presidenta del Perú no suena nada ahí está y es la nueva presidenta del Perú somos libres somos libres somos libres somos libres somos libres ahí está amigos jajaja nuestra nueva presidentaza huevón y está mirando a todos los que están todo penteado ahí está amigos tenemos a nuestra nueva nuestra nueva campeonata campeona de la presidenta huevón bueno si no necesita música tendrá copi rey la verdad creo que no pero por si acaso si puse mi música nacional pero es sin copi rey pero creo que no hay creo que no tiene copi rey ¿no? o sí ya está ¿por qué un voto ese ¿por la Keiko? va a votar por Keiko ¿no? sí ¿por Keiko pues? vamos a votar por Keiko ¿me lleva? vamos a hacer revancha Keiko mi compadre no duró mucho una revancha rápida como para decirlo hermano para que no quede dudas para que no quede dudas pero la ganadora es Keiko sin duda alguna la ganadora es Keiko ahí está amigos voy a votar por Keiko ya esto es prácticamente no revancha no revancha yo voy a jugar con Keiko voy a hacerle ganar malamente y de manera aplastante ¿ok? porque a fin de cuentas ya ganó Keiko ver a Pedro Castillo ganándole a Keiko no tendría sentido ya que ya perdió ¿no? va a pagarle más golpiza nada más es una misión de hecho vamos a enviarlo más ¿por qué? porque de hecho ya se ganó mi voto y al ganarse mi voto pues tiene que dejar más humillado todavía a Pedro Castillo ¿no? pon un poquito más volumen a nuestro hermoso vino nacional vamos a sacar objetos contundentes una silla así el pez y quédate ahí miren se goza es un granísimo estúpido Pedro Castillo miren lo miren a la pedra imaginen que me termine ganando miren con una silla chave pero ¿por qué agarra silla? debes agarrar lápices idiota no debes agarrar una silla bueno me agarré por la espalda o así vamos a tratar de humillarlo una ensalada de silletazos marca la silla marca la silla pero en la cabeza de Pedro Castillo toma está humillando a Pedro Castillo ¿no? Diego quería caer en el Pedro Castillo no, tú quieres caer en el Keiko ¿no, Diego? bueno, le ganó a Keiko toma 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 pobre Pedro Castillo dice la gente en los comentarios pero bueno es que no hizo nada solamente vinieron a recibir un castigo y ambos ustedes vieron claramente como ambos tenían el mismo nivel de poder para pelear en este combate de hecho más tardamos en crearlos más tardamos en en ponerle su movimiento especial que en lo que era una pelea ¿no? no fue una pelea épica fue una pelea desigual ¿no? Keiko arrasó arrasó con Pedro Castillo la verdad toma toma y vamos a ganarle vamos a romperle en la mesa del comentarista ¿sabes cómo lastimamos más este hombre? con la mesa del comentarista vamos a romper la mesa del comentarista con Pedro Castillo y Castillo, tío y viene, y miren cayó en la boca de la loba ¡vié! no, 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 no si no no mirás que caerá ahí uh... y mira donde la vamos a aplastar huebón Y hay ladrillos, eh, concreto ¡Toma! Miren, se arrastra, ¿no? Como una cucaracha ¡Mirenla! Manda al fondo con su carracha de porquería ¡Oh! Manda al fondo, güey, me agarró Mira, ahora está hablando mejor la Pedro que hace rato, güey Miren, amigos, que la pelea no fue tan épica, ¿no? Más duró la creación que la pelea en sí ¿Qué va a hacer? Va a volar por los aires la Keiko ¡No, güey! ¡Puta, que la pelea mejor, güey, con la castilla en este combate, güey! De hecho, no es tan emocionante ahora ver la pelea Pero si hubiera pasado así el combate La primera vez que se enfrentó hubiera sido súper, güey, un ¡Miren! Está fuerte el castillo ahora No creo que haga una tercera vuelta, ¿no? Debo esas votaciones Ya, voy a ganarle, ya, voy a ganarle, voy a ganarle Vamos a ganarle con este gran movimiento, amigos Ustedes ya saben cuál es ¿Ya saben cuál es? Y es nada más y nada menos que... ¡Prueba y muere con mi gran, letal, R-Keiko! ¿Qué tal el R-Keiko? Miren, soportó el R-Keiko Pudo soportar el R-Keiko Encima resiste el R-Keiko ¿Qué otra movida tiene la huevona esta? ¡Ah, miren, miren, miren! ¡Oh, le metió un culazo, huevona! ¡Ja, ja, ja, ja! Le metió un culazo, huevón ¡Uno, dos, tres! Casito a tres ¿Qué resistió el culazo de Keiko, huevón? Casito a tres, casito a tres Casito a tres ¡Pum! ¡Pum! Y le deja marcado el lápiz en su cara Ya estás agrentado, ¿no? Sí Edi, ¿y no ves un hueco en la silla? No Sí, yo sí veo Yo sí veo un hueco Pero tú la botas Pero Edi, ¿no ves un hueco? Ajá, está golpeado Bueno, ya Voy a ganar ya Rápido Sí, ya tengo que ir a votar Bueno, voy a votar por Keiko, ¿eh? No quería, pero El juego lo decidió de esta manera Y voy a aplicarte nuevamente Mi gran, letal, poderoso y devastador ¿Cómo se llama esta movida? Robe culazo ¡R, Keiko! ¡Guau! Otra vez resistió Pero ¿cómo resiste a este hueón? Oye, hace rato lo vencieron al toque, ¿no? Sí Y ahora se pone a resistir el pendejo Bueno, no importa cuánto resistas Porque la tercera es la vencida Pudiste recibir dos R, Keiko Pero sin duda alguna ¡El tercer R, Keiko! ¡Pum! Agabará contigo Uno Dos Tres Tres Ahí está Nuevamente ganando Keiko fucking money Bueno, puedo hablar, ¿no? Bueno, no sé Igual me da igual a mí quien sea el presidente No sé que mi voto iba a ser viciado Iba a ser nulo Pero ahora voy a ir a votar por Keiko ¿Por qué? Porque el juego lo decidió Fue la suerte, ¿no? Y yo voy contigo Aquí no hay Manda Negra De hecho, ni siquiera está Carlos Bustillo Arbitriando Ya Así que bueno, amigos Voy a cortar la transmisión hasta aquí Espero que les haya gustado Y voy a ir a hacer mi voto Se lo ha ganado Keiko Y ahí lo tiene ¿Quién tiene la banda de presidente? La Keiko 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 Y ahí Yo voy contigo Para matarlos todos juntos Y le da más castigo ¿Dónde está el huevo? Ahí creo ¿Dónde está este inútil? Ah, estaba durmiendo aquí Vamos, creo que él quería ser presidente, ¿verdad? Sí Este año ensangrazo Le voy a emprestar mi banda presidencial Impresale Como imbécil Toma Y todo Chávez Esto está ¿La va a matar, ve? Mira, ¿cómo lo ves? Muy bien Ah, y va a ser de lo más alto, oye, Keiko Ya, qué bonconos La va a recontra matar, saso, güey Oh, shit Lo finiquito, huevón Y no solo eso Ahora vino Erre Keiko Y este va a ser con silla de por medio, eh Toma Con silla de por medio Ah, hasta saltó de lo alto Y se hizo su cuello, sí Ay, les doy las nalgas Bueno amigos, ahora sí me despido Espero que les haya gustado el video, eh Y tenemos una nueva presidenta